Bueno, Rey Rob Muchísima suerte Vamos a ver, primera bolsa sorpresa que voy a abrir Sin want to watch Y vamos al lío A ver si hay suerte Queremos cositas buenas chicos Ya sabéis, siempre que os abrimos cosas Pim pam Ojo UCL Life Zacarían A ver, Zacarían no es que sea de los buenos Pero oye, es una carta Muy utilizable La cual pues, te genera confianza en defensa Se puede utilizar de central Posiblemente Pero A No está del todo mal Compra tus monedas en fifacoin.com Con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo Ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno, GALLI Segunda bolsa chicos Vamos al lío Y vamos a abrir Muchísima suerte Bueno, Endiri A ver Endiri es muy barato Pero es muy bueno Endiri es barato Pero es muy, muy bueno Endiri es muy bueno Solo espero que salga animación Si no sale animación Hay carencias Ojo Icono chicos Que malo Dios Este no Tío Hata el frisino Bueno y va Marlu Muchísima suerte Vamos con tu bolsa Esperemos que sea bueno Como siempre Y vamos allá Un embapé Todo rico Todo fresco Todo suave Entraría ahí Bueno Esto que era What if No Ay Lesmelo A ver Si es what if Que sea Y es francés Que sea Encanté Tío A ver Este tío es bueno Y se supone que va a subir Javito Killer Muchísima suerte Vamos al lío Bueno 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 Vale Vale Este es GG Este de centralba Que flipas A ver si ahora tenemos suerte Vamos al lío David Eagle Muchas gracias Mi niño Grande Loco Dos besazos ya No No Bueno A ver No es malo Pero Por favor Ni caminante Bueno Johnny Muchísima Suerte Vamos allá Bolsa sorpresa Predicción Con what if Puede ser O no Rule breaker Belga Bueno Ningoland No Mertens Mertens Oye Mertens Está bien Vale No es No es Warif Pero Este Mertens No está del todo mal No está del todo mal A mi me gusta Mertens Siempre está muy chetado Ander Makarov Muchísima suerte Tío Vamos a ver Que te toca Estamos en play 5 A ver si play 5 Trae más suerte Seguimos con las bolsitas Sorpresas Que de momento No han estado tan mal Como parecen Hoy no Bueno a ver Este tío ha bajado Pero está muy chetado Está muy roto Por lo menos está roto Jimeno Un saludo Para Youtube Un saludo Desde Jimeno Para todos los chicos De Youtube Grande Alon Sánchez Mucha suerte Loco Vámonos O sea Vamos a ahorrar Ya todo ¿No? O sea Vamos a quitarle La emoción Joder Madre mía Bueno pues nada Pues Fabiño Pues ya está Ala Vámonos De fiesta Chicos Y aquí lo tenemos Vámonos Mucha suerte Tío Grimaldo No Grimaldo No Para el equipo No le viene bien Para el equipo Grimaldo No verdad F Bueno Franco Instituto Muchísima suerte Vamos a ver Si triunfamos Con la bolsa Lo de los headliners Es vergonzoso Tío Que salgan así Hostia Vaya tela Tú Vaya tela Tío Buena marra Muchísima suerte Solo espero que no sea headliner No es headliner Chicos No es headliner Porque hay animación Venga Camina UCL UCL Life Zacharia Un poquito F Pero no mucho A ver Se puede utilizar Si tienes que dar Compe en Babu Lo tienes bien Lo tienes bien Hay de 100.000 Y de 125.000 Cuidado Cuidado con eso Caminante Chicos Claro Ay cono Dime que si Dime que si Rivaldo Vale Vale A ver No ha sido No ha sido Ronaldinho Pero me acaba de salir Rivaldo Prime En un sobre De regalo O sea No se No se Voy a enviárselo a Kiki Oye No esta mal Eh Y transferible Chicos Transferible En un sobre De 3 jugadores Únicos Si si No el mini infarto No Madre mía Niño Como esta mi cuenta Loco Estamos Actualmente Que lo petamos Claro Jordi De quien va a ser Mira Del Tito Pumos No confiáis El bala en eso Paterna Que pasa Al pan pan y al vino vino El gincho manda Y nos marca el camino Te quiero hermano Esa es Va a ser Al pan pan y al vino vino El gincho manda Y nos marca el camino Mate Muchas gracias No esta mal Iconos cristianos Modernas Y sorteos Y aun asi No entiendo Como tardan En suscribirse Correcto Grande Grande Mate Muchas gracias Loco Si Ronaldinho Moments Esta Pero es MCO Es lo que decimos Es brutal La carta Del Moments De Ronaldinho Claro Un Titi No Claro La contra agafada Para que salga 85 de media Soy del Madrid Quiero que gane El Cádiz Si pero Es algo obligado Que gane la liga El Cádiz Venga va A ver Caminante Ok Francés Ok Kilian Mbappé Que cuenta tengo Dios mio Que cuenta tengo Que cuenta Pomo Donde te sentaste Donde te sentaste En el megasobre Será intransferible No es intransferible Ah no En el de 100 Que rico Sobre ultimate Caminante Puede ser falso Francés Os habéis asustado Como yo Os habéis asustado Como yo A que os habéis asustado Decidme que si Decidme que si Que pensabais Que era otra vez Mbappé Vale chicos Vamos al lío Mucha suerte Pumus La bolsa Después de todo Lo que me ha salido Ya pues Bueno A ver Firmaría algo Bueno Lógicamente Pero Vamos al lío Que será Caminante Ay Ay Kimich Ay Holland Holland Siempre me salen De estos Que no suben La otra vez Me salió El 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 Papu Que pesado Que pesado No quiero De estos Que no suben me vale empanar el papu todavía se puede utilizar pero este Haaland es un tronco y tengo al otro así que nada bueno pedazo de vídeo like suscribiros y nos vemos me